Estamos reunidos, algunos prestadores que, bueno, se han autoconvocado acá, que un poco han sido los que nos pasaron toda la información. Nosotros contentos, por eso que te decía recién, una nota en donde de un hecho negativo va a salir algo positivo. Y veníamos charlando que uno ve algunas montañas y están pintadas, entonces, bueno, vamos a ver si nosotros armamos algún programa que tenga que ver con el hecho de limpiar todas las rocas de Valle Grande en el tiempo, que nos armemos una hojita de ruta para poder cumplir con este objetivo. Y, bueno, nos parece que ha sido positivo. Ha llegado el delegado de Bowen, también preocupado por el hecho, y la directora de Turismo. Así que, bueno, nos parece que esto va a terminar en un hecho positivo y que va a dar pie a que comencemos otros trabajos que tienen que ver con pintura y que tienen que ver con otras cosas en el Cañón de la Tuel y, en definitiva, en las zonas turísticas de San Rafael. En esta pared hay varias pintadas que son viejas. A mí me parece que hay que empezar a identificar, tomar por zona y tener un presupuesto mensual para poder ir sacando toda esta pintura de las piedras, de las rocas, de las montañas y que, a partir de un tiempo estimado, bueno, no tengamos más pintadas y que, en definitiva, la gente que viene no pinte porque la montaña va a estar limpia. Por ahí, en esta montaña, se ven un montón de pinturas, entonces, por ahí, incita a quien viene. El objetivo es tratar de reconstituir esta naturaleza como estaba en un principio, así que nos vamos a abocar a esa tarea. Sí, en realidad fue una muy pequeña investigación, toda vez que, atento a la particularidad de los apellidos y de los nombres que dejaron asentados, incluso el lugar de que provenían, fue muy fácil identificarlo por las redes sociales y, bueno, han colaborado en todo momento con la investigación, ante la simple citación por personal de la Unión Investigativa de Alberti, se hicieron presente, así que, y mostraron total predisposición para esta medida, que es lo que la gente de Metur pretendía en el primer momento, que se reparara el daño. Ojalá que esto que pasó acá en Valle Grande, en este bello lugar que tiene Mendoza y San Rafael, que tanto queremos y promocionamos, sirva de ejemplo para que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene la naturaleza como atractivo turístico y la importancia que es que todos nos comprometamos a cuidarla.